Por fin se nos abre la puerta. Esta ciudad es nuestro mayor orgullo. Pero no lo es todo. Hemos soñado tanto con viajar, conocer otra gente y otros lugares lejos de San Sebastián. O no tan lejos. Y por fin ha llegado el momento. El momento de compartir, de descubrir, de dejarnos sorprender, de escribir nuevas historias. Ya tenemos la maleta hecha. Agurdo Nostia. Bon día, Barcelona. Hola, Madrid. Caixo Vitoria. Aupa Bilbao. Visitar la ciudad de las artes y las ciencias, las fiestas del Pilar, la Ribera Navarra o esos viñedos de Rioja a la Besa. Allá vamos. Y con muchas ganas. Y como no, nuestra casa es vuestra, ya lo sabéis. Ahora te toca a ti cuidar de esta ciudad. Una ciudad muy ligada al mar. De tradiciones arraigadas y llena de riqueza cultural. Donde nos gusta mucho, mucho comer. Nos gusta la aventura, la naturaleza, el aire libre y la buena vida. Déjate guiar o simplemente piérdete recorriendo sus calles y rincones. Siéntete, Donostierra. Como decimos por aquí, Onguietorri. Volvemos a viajar.